Hola, vamos a empezar el miércoles con, uy que pelos, uy que pelos, vamos a empezar el miércoles con buena música ¿Qué significa con buena música? Pues con buena música Os les dedico porque tener un mal día lo tiene cualquiera Por ejemplo yo, que tengo un mal día, pero con un mal día se vuelve todo positivo ¿Vale? Entonces os dedico esta canción, el que tenga un mal día como yo Yo tengo un mal día Hola Ángel, yo tengo un mal día, entonces esto me anima Hola Lidico, te tienes que escuchar Esta música me anima. Ahora, ahora, por ti, por lo que hago, lo hago por ti, por lo que soy, lo que quiero, por ti, por lo que hago, lo hago por ti, por lo que soy, lo que soy, lo que soy, lo que quiero. Eso, soplá las nubes. Aunque estés bien, sale el arco iris luego. Por ti, lo que hago. Lo hago por ti, lo sacas lo mejor de mí, lo que soy, lo eres, lo lleno, ti. Lo hago por ti, lo sacas lo mejor de mí, lo que soy, lo eres, lo lleno, ti. Bueno, el final es que sale, es que no podéis ni ver el vídeo, la letra es muy guapa, pero el vídeo es muy feo. Y ahora viene esta, os pongo esta. Es, también es de, es de, de, de pensar que nada de esto fue un hedor. ¿Por qué venimos aquí? Porque venimos, porque hemos venido. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú, y tú, lo dejaste pasar. No quiero que me perdones, no me pidas perdón, no llegues que me buscaste. Nada, nada, nada de esto, hey, nada de esto fue un hedor. Nada fue un hedor, nada de esto fue un hedor. Nada fue un hedor. Los hedores nos eligen, para bien o para mal. No sé cuándo viniste, y tú, y tú, no quisiste fallar. Aprendí la diferencia, entre el juego y el pasar. Quién te mira y quién te entrega. Nada, nada de esto, nada de esto fue un hedor. Oh, nada fue un hedor, nada de esto fue un hedor. Oh, oh, nada fue un hedor. Mira, os pondré una de dolmigueros. Hay días en los que todo sale mal. Te levantas con un resacón brutal. Estás al borde de un ataque de nervios. Y tu tablet no te funciona. Se te va la pelota aquí yo. Y no encuentras el anillo. Hay días en los que te quieres morir. Te ha salido un grano interno en la... Si tu coche no contesta... Y tiene mangas como esta. Si tienes un mal día... Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla. Si estás frenado con la vida. Tómate un piso de felicidad. ¡Ya! Dale la vuelta a la tortilla. Debozar la vida. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla. La cabeza no la puedes levantar. Se te ha puesto verde el pan integral. Y te destiña la camisa. Y los ritos se te alizan. De alizan, de alizan, de alizan. Si la vida da limones. ¿Eh? Al limonada. Si la vida te da sobras. A sobra asada. Si lloró, no te da al piste. Y tu novio se hace hipster. Hipster, 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 hipster. Dale la vuelta a la tortilla. Si estás frenado con la vida. Tómate un piso de felicidad. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla. Si estás frenado con la vida. Échale huevos y alegría. Dale la vuelta a la tortilla. Si la vida te da un revés. Y te huelen los pies. O te sacan de tus casillas. Dale la vuelta a las cosas. Ya verás qué maravilla. Dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla. Si desestando que no ando con la vida. Tómate un pincho de felicidad. Dale la vuelta a la tortilla. 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 ¡Eh, tú! ¡Dale la vuelta a la tortilla! ¡Dale la vuelta a la tortilla! ¡Ya! ¡Tenéis que dar la vuelta a la tortilla, mi gente! ¡Manchel, come on out! ¡We've got presents! ¡Esta también es muy guapa! ¡Hoy vamos a hablar de la vida! Bueno, a hablar, a... A disfrutar de la vida, tío, como que son dos días. ¡Vamos! Debes empezar a vivir, a soñar, a reír, a gozar y a sentir Todo lo malo que haces, sufrir de no sufrir, pensar en ser feliz Y solo baila, olvida las penas y en el dolor Vena y llama el sudor Uno baila, y el sol la hizo es lo mejor Baila con la luna y el sol Vida, pura vida La vida es una copa que bebe gotas gotas hasta el final Vida, pura vida La vida es una copa que bebe gotas 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 hasta el final ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! ¡Hasta el final! Adiós Uy, muy bien La vida es una que bate sin ura Creo que la afuera es que es vida, libera la tuya 大概 lo anterior ¡Veremos todo el sol y le llame Vende, a... a veces se ve ¡Vende, a veces se ve! ¡Vale, noemi el dolor! ¡Vale, baila su noche! No baila Mira la tronación Vida, una vida, y es una copa que se bebe una gota hasta el final Vida, una vida, y es una copa que se bebe una gota hasta el final Hasta el final Hasta el final Ve en la envergente Que vive sol y caliente Y no se vea No vuelve ligandam Me definieron lo que piense Díez uenente Y amas por el medidor a nuestro lado Pura vida, la vida, la vida es una copa que se bebe una gota hasta el final Vida, una vida, la vida es una copa que se bebe una gota hasta el final y y crea contraseñas con un toque y ésta está madre mía a ver a ver vamos a ver venga a la mota voy a pedir para que no nada podés seguir podremos solo una vida a la 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 vida La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo